Hey, muy buenas a todos, aquí Jeff Recomendando un nuevo video Y en esta ocasión nos encontramos en Lucky Island Y como dije, si apoyaban el video que traje anteriormente de Lucky Island Pues iba a traer más Lucky Island Y al parecer, como lo han apoyado, pues se decidió traer más Lucky Island Y en esta ocasión vengo acompañado de mi compañero Joel Kamerbc Compañero, ¿cómo has estado? Bien, y primeramente, hola chicos Vale, vale, vale Perfecto No, me he caído ¿En serio? Perfecto, perfecto Y bueno, prácticamente Vamos a ver si podemos ganar estas partidas del día de hoy Y espero que sí Un zombie, un zombie, un zombie No tengo nada Me lo he cargado Vale A ver Una espada de diamante Una espada de diamante Pero La buena suerte, compañero, la buena suerte Ah, mire, tengo una espada de diamante Pudo hacerte una espada de diamante para ti ¿Te la hago? Ah, mía Vale, perfecto Madre mía, qué suerte, el karma nos está dando hoy día Uh, uh, uh ¿Joy puede hacerme comida? Sí, espera Quítenme el agua, quítenme el agua Perfecto Ya lo he quitado Vale Ahora lo que voy a hacer es Un poquito de madera Voy a coger un poquito de madera Y te voy a hacer una espada Y te voy a hacer una espada Yo no tengo nada con la justa Tengo una espada de piedra ¿En serio? Sí Por el kit Toma, toma, toma Joel ¿Dónde está? Ven, 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 ven aquí un poco alejado porque puede ser que si más disto se lo coja Uy, madre mía ¿Dónde está? Uy, qué pasao ¿Qué ha pasado? Joel ¿Qué? Toma, 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 ven, ven, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Afuera, afuera, afuera ¿Dónde está? ¡Cógela! ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, vale Ajaja Vale, vale Al menos ya tengo algo con que luchar Vale, aunque sea Tengo un compañero A ver, el selfie para el video Madre mía, aquí con nuestro compañero Game Over Game Over Game Over Un selfie, un selfie, un selfie Un selfie, un selfie Un selfie Faka He tomado fotos Bastante Vale, perfecto Wow De tantas fotos Eh, que dice Javier Ahí está, ahí está Fotito Vale, ahí está Fotito de recuerdo ¿Yuk? Vámonos Dile, Joel Saluda para el video Dile Vale Mientras ¿Cómo estás, Sonic? Eh, Game Over Game Over Game Over 10 Vale, vale Aquí ya se cogieron los Luquis Vale, vale, vale Ya le he dicho A ver si saluda, también A ver si saluda Si no, es un mal educado Tu, 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 tu A ver Hola Hola Ah, madre mía Un saludo Un, un, un grandísimo saludo Para Game Over Game Over 10 Madre mía Perfecto Ahora sí Ahora sí Es que es, es, es Es nuestro compañero de fe Madre mía Jeje Vale Ahora sí podemos, vamos a continuar Con lo que sería la partida Uy, Joel ¿Qué pasó? No sé Vale A ver, esto por aquí Un tanque aquí Vale, perfecto Poción Poción Ya está Joel, ¿estás listo? ¿Dónde está? Aquí Uy, ya está Lo que me falta es bloques, eh Voy a coger acá Vamos a hacer puente a una isla Joel Ya Vale, vale Hoy todos saluden pa' la, pa'l, pa'l video Vale, vale Tu, 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 ru ¿Y dónde estás, dónde estás tú? Yo estoy aquí abajo Acá abajo, acá arriba Ah, Game Over está construyendo para el inmedio Vamos para el inmedio Espera, espera, espera Yo no tengo bloques, así que ¿Quién va a construir? Vamos No Te meto Con nuestro compañero Madre mía Y las tres, y las tres flechas que tenían han caído Vamos Vale, está ido, está ido, está ido Está huido, ha vivido No, retrocedida, retrocedida Nos va a tirar, nos va a tirar Estamos usando y salvos ¿Tienes una vara de algo? No Game Over creo que va a pelear por abajo, eh Vale, Game Over Game No se dirá En vez de Game Over No se dirá Game Over Sí, sí, sí No, bueno, ya está Ya lo hemos escrito así Vale Continuamos, continuamos Un saludo, otra vez, otra vez Un saludo grandísimo para Game Over Oh, sí, así Nuestro compañero de fe Madre mía Lo hemos encontrado en esta partida Vale, perfecto Y ya está Se lo hago Ya, vamos, vamos Yo ya estoy yendo Aquí, aquí, ayúdame, ayúdame Estoy construyendo un puente Cuidado con el Blaze ¿Qué? Cuidado con el Blaze Uh, 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 si Siendo cuidado con el Blaze No, no me he dado cuenta Se fue, se fue el Blaze No, sigue ahí Para colmo Quiere colmarnos la paciencia Me cago en este Blaze ¿Tienes algo por atacarlo? Ese Blaze no nos va a dejar de construir Uh, 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 me salvé Madre mía ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Eh! Uy, yo dije que va a saltar Vale, está construyendo, está construyendo Vale, vale, vale Ah, hay que trabajar en equipo Hay que trabajar en equipo Mi turno ¡Oh, mi turno, Tobel! ¡Ay, mi huevo! Mi turno Joel, vamos ¡Buegatela! Mío, mío, mío Vamos, vamos Construido, construido Construido, construido ¡Saltos de fe! ¡Noooo! ¿Qué eres? No, ¿por qué el tonto yo a él? Ah, salto de fe ¿Qué eres todo? ¡No! 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 Ay, Dios mío, Dios mío Espera que yo voy a vigilar Voy a por ellos Voy a por ellos Voy a por ellos Como moriste tú Sacrificación ¡No! Tiene una espada chetadísima Y es mía ¡Tiene una espada chetada, Joel! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No puedo! No me quedan corazones Tiene una espada chetada de ese mansito Mató a un jugador Ahora tú ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto ya es puto hacker, ya! ¡Esto ya es hack! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Yo vivo me lo creo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Hat! Está en vivo En vivo y en directo ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡La partida más espectacular que haya visto! ¡Aparte de ti! ¡Aparte de ti! ¡Wow! 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 No, ya iba a escribir wow Pero ya es demasiado ¡Mmm! ¡Miro esta espada! ¿La ves? ¿La que tengo en mi mano? ¡Wow! Si te habrías quedado Tengo tres espadas de diamantes, ¿eh? ¡Eh! Si te habrías quedado ¡Hay un jugador! ¡Hay un jugador! ¡Uy! ¡Casito le cae! ¡Uy! Ese jugador no... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Mira cómo es ese jugador Tengo tres espadas en la Dender Mira cómo es ese jugador ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¡Míralo! No lo veo ¿Qué tiene? ¡Ah! ¡Hijo de ti! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una flechadita Pluma ¡Uy! ¡Pero cómo lo matas de un golpe! ¡No sé! ¡Ni yo mismo me lo creo! Esa espada ha sido de un hacker, seguro Sí, sí, sí Uy, y eso que al primero El que iba con esta espada Lo maté de un golpazo Salté y ¡pua! De remate ¡Madre mía! Yo y Game Over Over Somos los únicos Y yo no Eso fue por tu tontería De hacer tu salto de fe El salto de fe Es que eres tonto Eso te pasa por bobo, ¿sabes? Ahí vamos con la tontería de Joel, vale Ahora, Joel, necesitamos que nos ayudes a buscar a otros mansitos que quedan dos El team 4 y 5 Ya los voy a buscar ahorita, mente Sí, tienes razón, quedan Vamos al primero Ah, no, el primero es Game Over Segundo Ya los encontré Vale, ahora busca a otros jugadores Ghosty, que eres tú Y Ghosty Wow Ya los he visto ¿Dónde está el otro jugador? Ahí está, al frente tuyo, en esa isla ¿Cuál? ¿Esta? ¿A frente? Ajá, ajá, ajá ¿Está bien equipado? Sí, sí, sí Tiene todo de hierro ¿En esta isla dónde está el Blaze? Claro, abajo Ahí, ahí he visto otro ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Tirando a mi compañero, ¿verdad? Tirando a mi compañero ¡Madre mía! ¡O de otro gol! ¡Madre mía! ¡Qué dios! ¡Rápido, rápido, rápido! Que vas a ganar rápido Lánzate a la otra isla ¿En serio? Sí, 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 sí Ese es el último jugador que queda Vale, vale, vale Estoy desesperado, estoy desesperado No importan las cosas Tirar las cosas ¡Vamos, vamos! ¡Me las juego! A ver, ¿dónde está? A ganar, a ganar, a ganar ¿Dónde está el Blaze, no? ¿Dónde está el Blaze? Sí Ahí, en esa isla No lo veo, eh Ahí está su nick No lo veo Ah, vaya, lo vi ¡Con su madre! ¡Con su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos ganado El Team 3 ha ganado ¡Vamos! ¡Partida espectacular, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos, suertico! Bueno chicos, ya llegamos de vuelta Y en esta ocasión nos encontramos en otra partida de Lucky Island Y al parecer yo me he dicho que aquí está nuestro compañero GameOver Que nos encontramos en la... Sí, pero creo que va a estar de otro equipo Pero no es de nuestro equipo, lamentablemente Pero ahora no vamos a enfrentar contra él Vamos a ver si le podemos ganar a nuestro compañero ¡Dubli! El que anteriormente era nuestro... Nuestro... Era de nuestro equipo, pero ahora ya no O es de otro equipo Y en la primera partida estaba espectacular Para mi opinión, la verdad, ha estado muy chula Pero hubiera estado muy chula si yo no hubiera muerto, ¿sabes? Sí Pero bueno, ya fue de su decisión de yo Sí Ah, bueno, una chica se cayó Soy tu, soy tu Joel, ¿tienes una espada pico o algo? Sí, tengo una espada, no más ¿Qué quieres tú? Oh, dame una espada de... Dame una espada de piedra, la que te toca Gracias Perfecto, ahora sí tengo algo con que golpear Vale, aquí arriba hay un Lucky Blocks Y ya se va a hacer para mí Acá abajo no hay nada Acá hay un Lucky Blocks Y ya se va a hacer para mí Bien, vámonos Los tres, las tres herramientas A ver, ¿qué es esto? ¡Una espada de diamante! ¡Vámonos! No Ah, no, pero yo tengo... Mi espada tiene más daño que la tuya Sí, sí, sí A ver, por aquí Por el árbol, rotiándolo, creo que había un Lucky Blocks Pero ya se lo han cogido Sí No hay que jugársela demasiado Vale, Joel, vamos a una isla Vámonos Pero, espera que estoy sacando estas cosas que no me van a servir Vamos a la de acá, la de acá Joel, venga, ayúdame Espera, 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 estoy consiguiendo Estoy consiguiendo madera ¿Madera? Sí Estoy consiguiendo madera para poder ir Yo ya tengo madera No, madera, no, tierra Joel, corre Yo estoy consiguiendo bloques, espérame ¡Un Blaze! ¡Uf! ¡Casi me tira el Blaze! ¡Uf! Ahí estaba a punto de morir No te pongas con la diversión sin mí ¡Echo! Ven aquí, ven aquí entonces No, tío Ahí voy, ahí voy Ahí va Joel, ahí va Joel Aquí hay otro bloco Tengo más bloques ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No te desesperes Aquí hay voy ¡Pam! Perfecto ¡Uy! Una varita de 3D, perfecto Estamos bien, estamos bien ¿Dónde estás Joel? ¿Ya estás aquí? Vamos a la siguiente A esta isla Joel, vamos a esta isla No hay, no hay nada por acá No, yo ya me lo he cogido todo Ya, yo te digo ¡Salto de fe! Vamos a esta isla, vamos a esta isla Construye, construye, construye Yo vigilo, rápido, rápido, rápido Se va a dar cuenta uno Salto de fe Aquí, uno se está quemando ¡Vamos, vamos, vamos! Se quema, se quema Yo agarro este Agarro este, agarro este ¿Dónde está, dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Acá abajo hay otro Acá abajo hay otro No hay que descuidarnos Abajo, acá abajo de la mina Mina, 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 mina ¡Vamos! Eh, no, no puedo Ahí está, ahora sí Mina, 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 mina ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? No puedo correr, no puedo correr ¡No, vamos! ¡No! Yo he que me cogite todas las cosas Que eres un garramas Dame las botas, había dos Había dos botas, dámelas Perfecto Bueno, chequey, estamos de vuelta Ahí habéis visto un pequeñito corte Y... Joel, dame algo, eh Dame algo, eh Te has cogido todo Estoy dando todo lo que tengo No me lo creo Me está dando caquita la buena Vale, no, no No, en serio ¡No, mi espada, mi espada! ¡Uh! Un espango afilado, compañero No, no, tráimela, por favor A ver, mira, acá tengo hierro para Hierro, 30 de hierro para cocinar ¿Lo cocinamos? Cocínalo Vale, ¿tienes más hierro por ahí? No ¿Tienes posiones, algo? Tengo poción de fuerza Dame una para mí No tengo una, no más Me cago en todo Vale, entonces, ¿qué hago? Tengo perla de Ender si quieres Ya, dame, Joel, venga, sudo aquí arriba Y pongo madera en el horno de la derecha Ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡No, me he caído! Vale, no importa No necesito nada ¿No tienes un pico? Sí No, espera, espera Acá hay carbón, acá hay carbón Ayúdame a picar para que cocine más rápido ¿Juel? Estoy picando Vale, vale Yo me voy llevando este poquitito Para que se vaya cocinando por mientras Tengo que ser activos, ¿eh? Y en nuestro team solo quedamos tú y yo, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? ¿Y lo mataron? Sí, lo mataron al otro Había una chica y un este, ¿no? Sí, pero la chica se murió porque le salió un agujero de esos ¿Y quién? De esos agujeros de... Que te aparece de Len, mal pensado Sí, ya sé Sí, ya sé No, por eso pequeño ¿Quién se va a dejar morir por eso? No, el otro, te dije derecha ¿Qué estás cocinando? Ah, pollo, vale Comida Yo voy a coger un poquito más de hierro por aquí, ¿eh? Por favor, tengo perlas de Ender, ¿quieres? Sí, no me las damos Ven aquí abajo, estoy en la mina No, no, estoy ahí ¿Dónde está? Ya las tienes, en el inventario Ni cuéntamela Una varita de slime Aquí has botado Un pico de... Me he olvidado Vale, vale, vale Voy a coger más No te vayas, ¿eh? Proteja la isla Me voy a ir ¿En serio te vas? Me cago en todo No, me voy a ir, les he dicho Ah, vale Yo dije, ya me dejó vendido mi compañero Yo... ¿Tú crees que estoy ahí? Lo voy a guardar porque puede ser que nos distraigamos y uno de nosotros nos caigamos Madre mía, eso rima Voy a ir a la isla Eh, yo, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Y yo qué? Tú puedes protegerte solo, ¿no? ¿De qué me puedo proteger? Sí, pero... Ah, vale, vas a ir a coger los queblocks Claro Vale, voy a coger... Voy a hacerme yo mientras... Oh, 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 oh Ahí está ¿Qué pasó? En eso murió ¿Quién? La chica ¿También moriste? No me digas Nah Vale, vale Oh, 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 casita ¿La estás jugando, eh? Sí Sí Sé que mi afición es jugármela Vale, voy a ir a... Voy a ir a por... Voy a ir a donde estás tú Por mientras... Se va cocinando lo que sería el Iron Tengo protección Sí ¿De qué? No, de esa hierba Ah, ya te has cogido todos los queblocks En un momento Sí Bueno, no hay cosa... Vamos a volver a nuestra isla, eh Por acá, quita Oye, y todos los teams solo quedan dos Bueno, aparte del... Te han dos que... Queda solo un jugador Ah, esta pala yo no la quiero Así que... Hay que estar muy atentos, eh Está que a mí me llaman el atento Madre mía Mejor hago en todo esto, eh Ah, tomo una pechera de cuero por mientras Perfecto Madre mía Ahora me faltan las dos de este Y tenemos todo Vale, vale, vale Yo por mientras voy vigilando por acá Porque puede ser que no venga ¿Qué pasó? Oye, al parecer estamos mejorando mucho, eh Sí Individual no podemos, pero grupal Madre mía, es que grupal Se unen nuestras mentes Y luchamos Con todo Madre mía Joel, ¿estás aquí? Ah, me cago en todo Es que eso ya es tontería ¿Dónde estás? Uno... Uno protege O el otro co... ¿Yuel? Bueno, va a aparecer a Joel No sé qué era para... Joel Joel, se te fue el sonido, eh Vale, ahí mientras Joel Hace algo con su micro Que, ¿sabes? Tal vez tienes algunos fallitos Pero bueno A ver, vamos a hacer esto No ¿Cómo? No eran fallitos Era un sonidito horrible Ah, vale, vale, vale Perfecto Ya voy equipado El resto de aero que queda Joel es para ti Yo ya voy bien equipado Vale Así que bueno Voy a vigilar la otra isla Creo que hay otros jugadores Por mientras Para poder ir a construir Eh, puente Y ya cuando vengas tú Pues, hacemos Hacemos la revancha ¿La revancha? Guau, el ataque Hay un jugador En el inmedio, eh Vamos a por él ¿Pero tienes... ¿Quieres ir ya? ¿O quieres hacerte una armadura? ¿O quieres hacerte Primero una armadura? Primero una armadura Pero tú vas viendo A ver si puedes matarnos No vamos a ir en equipo Mejor vamos en equipo Porque, ¿sabes? Nos puede matar a uno de nosotros Así que mejor vamos en equipo A ver Necesito Vale, vale Lo malo es que estos Se pueden cocinar Hay uno que está en el in... Hay uno que está en el inmedio Si lo cogemos Tenemos armadura No, Joel, mejor vamos Y si lo matamos Lo vamos a matar, obviamente Y lo matamos Y te agarras toda su armadura Ya, vamos Pero voy a comer Yo no tengo comida ¿Tienes algo? Si, toma Al fin Dios mío Vale, perfecto Vamos Perfecto ¿Estás listo? Perfecto, perfecto Tres Dos Uno Lanza Ya Vamos Llega Vamos, Joel Sígueme Sígueme Está aquí arriba Está arriba ¿Qué fue? No Sí, Chubo Subo, subo, subo Vamos ¿Lo mataste? Lo golpeé, pero... No le hizo efecto Joel, ayuda ¡Oh, Joel! ¿Qué? Ayúdame, ayúdame Joel, aquí me golpea Estoy subiendo ¡Juel! Estoy ahí Estoy ahí, estoy listo Joel, me ha dejado Me ha dejado vendido Mi compañero No, te he dejado Ya, te he vengado Me cago en Joel ¿No? ¿Qué? ¿Cómo hizo esto? Oh, no puede Tú tienes que morir Tú tienes que morir Vamos, vamos Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir Mi compañero me ha dejado vendido ¿Qué fue? Vamos Vamos, le he matado Ya te he vengado Madre mía ¿Cómo me vengas, compañero? Me ha dejado morir Mi compañero me ha dejado vendido En toda la batalla ¿Qué querías que haga? No podía subir Pero te vi subir Como me ha dejado vendido Me cago en todo Bueno, chicos Hasta aquí Vamos a dejarlo Y vamos a la siguiente partida Vamos, Joel Tú puedes Joel, tú puedes Vamos Mátalo Mátalo Joel No, que fail La parla de Ender Me ha hecho un fail Pero bueno, chicos Ya estamos de vuelta Y en esta ocasión Bueno, en esta ocasión Nos ha tocado en el anterior mapa Este mapa ya habíamos jugado antes ¿No creo, Joel? Sí, ya lo habíamos ganado Sí, sí Puede ser, puede que sí Y puede ser que ganemos En esta partida también A ver, yo voy a coger por aquí Aquí Perfecto Bloques No Me cago en los... Es que... ¿Qué pasa? Tú, Joel Me has cogido los bloques No, 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 no No me da cuenta Qué pendejo Acá hay un tipo Yo quiero una espadita Y no me toca lo que quiero Lo que quiero A ver, a ver Voy, vamos Escúcheme ¿Cómo? ¿Tienes una espada algo para mí? No Lamentablemente Me cago en todo Yo quiero una espada ¿Y con qué voy a luchar? ¡Ahí hay! ¿Qué? ¿Eso serán losos? No me doy cuenta Eh No sé si me arruinas el plan No jodete coja el útil Es que necesito una espada Yo es... Es mírame Me toco de espada Por suertudo Ya, ya, ya Tengo un bloque Vamos a otra isla Ah, no ya Y por aquí Trato de conseguir pluma No Vamos yo, vamos a otra isla Espera, espera, espera Voy a conseguir semilla Primero Hay que estar muy atento, eh Y muy rápido Si atacamos ahorita mismo Puede ser que lo... Lo matemos a los mansitos ¿Quién está tirando pociones de espíritu? ¡Oh, experiencia! ¡Oh! Yo no tengo experiencia No sé, le he quitado a este mansito A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Me se crafteó! Tengo 18 de pan Perfecto, vamos Yo no sé cuánto tengo A ver Pero que lento hago esto Ya está ¿Dónde estás, John? Vamos Espera, que recién te... ¿Vamos? ¿Quién? El mansito El de nuestro amigo Vamos a una isla ¿Cuál vamos? ¿A la frente de nosotros? Tengo 21 de pan Vamos Yo tengo 17 de pregüenza Vamos Estoy haciendo puente Estoy haciendo puente Yo al vigile que no me tire Sigue, sigue, sigue Vale ¿Yo sigo? Sigue, 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 sigue Y nadie, por ahora Rápido, rápido ¿Se va a dar cuenta? Sigue, rápido Repárate, prepárate ¡Oh! Uno, uno, uno Apareció, pero... Ahí está, ahí está Ya, 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 ya ¡Ale ataca, al ataque! Yo primero Vale Ya, ya, ataca, ataca, ataca ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Yo por el debajo, yo por el debajo! ¡Están equipados, están equipados! ¡Por el debajo, por el debajo! ¡No me mata, me mata, me mata, me mata! ¿Te mató? ¿Me mata? ¿Yuel? Hostias ¿Ha muerto? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¿Yuel? ¡He muerto! ¿Quién te mató? Goku Decai ¿Y dónde está? Eso es lo que yo quiero saber ¿Dónde estás tú? ¡No! ¿Dónde estás tú? ¡Lo maté! ¿Y tus cosas? No sé, abajo están creo ¿Dónde poniste? ¿En la casa? Claro Con una TNT Ah, pues ya explotaron tus cosas Supongo No sé, no tengo nada tuyo O creo que sí Ya Oh, madre mía Ha sido una batalla muy épica Y has muerto, me cago en todo Bueno ¿Y días queda? ¿Qué queda? A continuar, se ha dicho ¿Y mi compañero sigue vivo? Sí, sigue vivo Quedamos 13 Y yo soy el único que va solo ¿Puedes ayudarme a buscarme a otras personas para poder atacarlos? A ver, mira hay un puente ¿Dónde? Para la isla de en medio No, pero ahí hay un mancito que se está encantando Mejor voy a prevenirme Voy a hacerme una armadura Y voy a esa isla Vale, vale A ver, ¿va bien equipado ese mancito? Solo tiene una pechera de hierro Solo una Aquí hay una varita de corazones Perfecto, me la voy a quedar Vale, voy a ir a por él, eh Pero necesito un poquito de armadura Y aunque sea voy Yo no tengo nada de armadura Hacemos un casco ¿Viene para acá Joel? No ¿Qué más está? Podría venir a atacar Fíjate si alguien me viene a atacar, eh No, nadie A ver, ¿qué más está? Y mi compañero ya viene por ahí ¿Es tu compañero? Eh, sí, sí, sí Sí es mi compañero Allá, en el inmedio ¿Quién puso eso? Él aquí ¿Quién? Eh, tío, venga Vale, ahora sí voy a por el inmedio, eh Joel, deseame todo tu suerte Sigue ahí, ¿no? Sí ¿Qué está haciendo? No, ya no está ¿Dónde se fue? Se fue a otra isla, creo No, ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi Sí, ya lo vi, ya lo vi Oh, tiene espada encantada ¿De qué, de qué? De diamante Vale, me lo juego, me lo juego Si lo mato, sí lo voy a matar, lo voy a matar ¿Dónde está, dónde está? Quiero que me vea Y le hago la... Allá, ya está, ya está, ya está Vamos Me cago en el mouse Vamos, en el ticlo Ahí, ahora, tu oportunidad, tu oportunidad, vamos ¿Coné? No, sí Ah, no, está bien Vale, vale, vale Yo, fíjate si no me vienen Yo no me vienen Yoel Yoel No Uy, tú tienes que hacer Fíjate si me vienen Es el... El único que hay es el rey Vale, ya no hay nada más, ¿no? Ah, ¿dónde...? Estás muriendo de sueño, tú ¿Dónde hay otro mancito para poder atacarlo? A ver... Voy a buscarlo Sí, acá hay una, acá hay una Acá hay una mujer que no se equipara ¿Dónde? Al frente tuyo, al frente, al frente, al frente Lo que es al frente ¿Hay un puente para ir? No, allá no, al otro lado Estoy, estoy atrás Allá ¿Aquí, aquí? Sí Porque no hay otra más cercana La viste, la viste La tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba ¡No, la tumbó! No, abusivo, yo me voy con ella Pero es que no podía ¿Qué quieres que haga? Ya Vale ¿Otro? Otro, hay otra en la otra isla de acá La de tu derecha ¿Está bien equipado? ¡Tu derecha, inteligente! Ay, izquierda, vale, vale Pero esos no son mis compañeros Ah, ya se lo están cargando Se lo cargaron, ¿verdad? ¿Otro? Ah, déjame buscar Uh, quedan jugadores todavía Otro, otro que puede ir a matar Ya veo Espero, esa está Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi Está ahí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde? Pues tu compañero ¿Dónde está? No, es tu compañero Es tu compañero, es tu compañero Y dónde hay otro, otro, fíjate, fíjate Ah, no, si yo no distingo a tus compañeros, inteligente De verdad, pero, a ver, ¿está en una isla donde hay agua para abajo? Que está cayendo agua Sí Ah, entonces sí son mis compañeros, ellos sí son Otro, busca, busca, otro A ver Otro, hay uno, así ya lo vi Está haciendo puente también ¿Dónde lo veo? ¿Dónde? A ver, ¿dónde estás tú? Ah, tú estás en la otra esquina Ah, no ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Mira, corre para enfrente tuyo Ajá, corre, corre, corre para enfrente ¿Para allá no? ¿Para el otro lado? Ya Sigue, 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 sigue ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Se va por el otro lado ¿Qué haces? Aquí está Ah, ya Estos no son mis compañeros Me he equivocado Tócalo, 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 tócalo ¿Por dónde? ¿Por dónde ha bajado? Por la mina, por la mina, por la mina, por la mina Vamos ¿No hay otro jugador aquí? No, ya no hay Wow, qué partida A ver Queda un jugador ¿Dónde está? Está Está por... Ah, ya lo vi Está en el casi medio Va a ir Va a ir casi para donde está Va a ir a donde tu isla ¿En serio? Sí Vale, bueno, entonces No, se regresó, se regresó Me tiene miedo, me tiene miedo No, va a pelear con otro ¿Hay otro? Es tu compañero Es mi compañero No, no, no ¿Tú qué team eres? Eh, team 6 Ah, entonces tu compañero Va a pelear con tu compañero Rápido, ayúdalo, ayúdalo No, tío, se van a cargar No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Aquí en el hueco donde maté a los mansitos ¿Yuel? Bueno ¿Qué ha pasado? Vale, ¿dónde está? ¿Yuel, Yuel? ¿Yuel, se te ha ido el sonido? Algo por el estilo No te escucho ¿Dónde está mi compañero? ¿Mi compañero? Sigue enfrente, sigue enfrente Sigue enfrente ¿Por acá, por acá? Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue Ahí vas a ver en la... Un puente Por ahí sigue Sí, ahí va a estar ¿Qué son? ¿What? ¿Qué? No son tus compañeros ¿Dónde están? Tú eres el único que queda Sí, lo han matado ¿Dónde están los otros dos? ¡Tú! O sea, son dos contra uno Por eso, yo lo sé Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? Aquí Ah, ya los he visto Ya, ya ¿Están separados o están juntos los dos? Están separados Uno está abajo y el otro está arriba Vale, voy a aprovechar Rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno está... Uno está en la casa Ahí, ahí, ahí Afuera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Otro está en la mina Por la mina, por la mina, por la mina Baja, baja, baja Por la mina y tienes que picar ¿Por aquí? Pica, 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 pica Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue ¿Quién está? ¿Quién está? Sigue picando tú Sigue, sigue, sigue Más, más Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Pucio? Ahí, tú ¿Vamos? ¿Me sirvió? Sí No te estoy expectando ¿Vamos? ¿Vamos? Te puso teniente ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Compañero! ¡Qué partidas! ¡Qué partidas! Madre mía Las partidas inolvidables contigo, compañero Pero bueno, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Estas partidas Esperen que me está cargando la textura O tal vez no Sí, me está cargando la textura Nadie se no responde Pero bueno ¡Ay, madre mía! Bueno, compañero Estaba muy divertido Has ganado algunas partidas Y algunas Aunque algunas no se han visto Que no se van a ver en el video Porque prácticamente Va a estar cortado el videito En algunas partes Porque hay tonterías Y algunas no Así que espero que les haya gustado Estas partidas de Lucky Island Espero también que lo apoyen Este video Para seguir trayendo Más Lucky Island Y si lo apoyan Bastante pues Ya saben Mañana nos vemos Con más Lucky Island Y puede ser que ¡Rrrr! Así que bueno Aquí me voy a despedir Espero que les haya gustado Este videito Si te gustó No olvides dar like Comentar que te pareció el video Suscribirse Compartir el video Con todos tus amigos y amigas Aquí abajo Voy a dejar mis redes sociales Como TikTok y Facebook Y compañero Joel Voy a dejar que tú Despidas el video ¡Chau! Adiós!